Concéntrate en tus metas, no te distraigas con tus emociones. Cuidado que hay algo que muchas veces no nos damos cuenta, que estamos tratando de seguir y estamos focalizados en nuestras metas, en nuestros objetivos, pero al momento de negociar no somos nosotros. Nos perdemos, nos perdemos en esas emociones, estamos enojados y perdemos el control. Cuidado, yo te quiero explicar esto para que veas durante la negociación cuáles son las mejores formas de solucionar esto y cuál es la mejor forma de controlar. Es importante controlar tus emociones, ¿por qué? Porque ellas pueden hacer que la negociación se te vaya. Las emociones, como por ejemplo la ira, puede hacer que pierdas el control y que no te aprecien como deberían apreciarte. Por el hecho de que cometimos un error. En Nunca Temos Negociar, en mi libro te muestro un montón de técnicas y tácticas, herramientas, ¿para qué? Para entender y para no jugar ese juego. Porque lo más cómico de todo es que muchas veces la contraparte quiere que vos pierdas el control. La contraparte quiere que vos tengas emociones fuertes. Quiere que tu cara se ponga roja, que comiences a sacudir los dedos. Quiere que te pongas mal. ¿Por qué? Porque eso no te deja circular la sangre y no te deja pensar tan claro y en forma cristalina como cuando estamos en control. Cuando nosotros sabemos, cuando no estamos enojados, nos ayuda mucho más. Por eso, quiero que charlemos de esto. Un ejemplo que me encantaría es el tema del divorcio. El tema es qué pasa cuando estamos en una mediación o estamos en una negociación con una pareja. Uno de los grandes problemas es que alguna de las partes va a hacer un comentario, ¿no? Hace un comentario que ese comentario es como un insulto hacia la otra parte. ¿Por qué? Porque había toda una relación, ahora no está más. Entonces, genera eso. Cuidado. Tratemos de manejar eso en forma inteligente. No necesitas arrebatar, no necesitas atacar a tu contraparte. Lo que hace falta en estos casos es quedarse, ¿no es cierto? Y decir, a lo mejor a veces, mira, eso no es aceptable. Tratemos de focalizarnos en lo que venimos a tratar de resolucionar. Esta es la primera sesión. Si no podemos, bueno, a lo mejor convenga más suspenderla. Y una recomendación mía es, primero de todo, para toda esta negociación, prepárate. Prepárate con esta hoja que la puedes encontrar acá abajo, ¿no es cierto? La hoja de preparación son las 10 preguntas más importantes. Y cuando te estás preparando con alguien que vos sabés que te puede tocar esos botones de emociones, que puede tocar ese, que te puede hacer enojar, practicarlo. Pedirle a alguien que te diga, pedirle a alguien que te diga, che, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó? Para que vos ves qué pasa en tu cuerpo, fisiológicamente. Ver qué pasa, ver cómo te sentís. Y respira hondo. Respira hondo. Respira hasta el estómago. Respira dos o tres veces para pasar el aire y pasar esos momentos. Lo mejor que podemos hacer, en vez de estar interactuando y ponernos a enojarnos con la contraparte, hacer, no. Esas emociones hay que canalizarlas. La emoción en sí no es mala, al contrario. Las emociones, antes tratábamos de ocultarlas. No, no hace falta ocultarlas. Pero sí hace falta que no las hagamos, no las dejemos que salgan de control. Y no porque el otro grita y yo voy a gritar. Es uno de los grandes errores, dos mal no hacen un bien, ¿no? O sea, que mal y mal es mal, ¿no? No mal y mal es bien. Entonces, realmente, no importa si te gusta o no el otro lado, ¿no es cierto? Al final y al cabo, si están negociando, lo que tenemos que tratar de llegar es ir hacia donde nosotros queremos ir. Buscar esa parte. Yo sé que hay momentos que parecen que no vamos a tener ninguna solución, que no vamos a llegar a ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque hay esos pequeños insultos, porque hay esos pequeños momentos. Pero concéntrate, quédate tranquila o tranquilo. Nunca veamos hablar de una negociación como un resultado en sí. En la negociación tienes que verlo como un proceso. Entonces, tienes que estar en el proceso. Y durante el proceso van a pasar estas subas y bajas. Entonces, controlemos a nosotros mismos. Veamos. Y en vez de focalizarnos en el resultado, que decir, oh, me está insultando, me está diciendo esto, me está diciendo, a lo mejor no quiere llegar a un acuerdo. No, yo veo, es parte del proceso. Es parte de eso. A lo mejor la persona se tiene que, ahora se siente mejor porque ya te lo dijo. ¿No es cierto? Y para vos, bueno, ya está, ya lo dijo. Sigamos avanzando. Si podés hacerla, que vuelva a tratar de superar ese insulto y concentrarte en la disputa. Tratemos de, el otro lado puede estar provocándote, no importa. Obviamente, hay veces en que uno tiene que decir, che, esto no, yo no estoy tan cómodo. Si seguimos así, podremos focalizarnos en esto. O por ejemplo, este, en el pasado han pasado un montón de cosas. Y yo sé, y a lo mejor yo no estuve bien, vos no estuviste bien. Pero básicamente, todas esas cosas son del pasado. Podríamos focalizarnos en el futuro. Aprecio, es cierto, que toda negociación, hay un montón de emociones. Pero si no controlamos esas emociones, no vamos a poder llegar a ningún arreglo. Y si estamos acá, es porque creo que a lo mejor le convenga a nuestros hijos, le convenga a nuestras empresas, le convenga que lleguemos a un arreglo. ¿Por qué no tratamos de discutir eso? ¿No? O te voy a pedir un descanso. Son tres cosas. Te voy a pedir un descanso porque me siento un poco en tensión por lo que se está diciendo. A lo mejor si nos tomamos unos 10, 15 minutos y podemos focalizarnos en lo que queremos discutir, en los objetivos de la negociación. Y no importa, no es cierto, tanto lo que ha pasado, sino cómo podemos llegar a resolver y cómo podemos tomar mejores decisiones en el futuro para que podamos continuar con la negociación. Si se descubre que los objetivos no se van a lograr porque estamos con demasiadas emociones, demasiados insultos, demasiados problemas, bueno, tenemos que hacer otra cosa. A lo mejor llamemos una mediación, vamos a juicio donde va a involucrar otros tipos de gastos. Entonces, uno tiene que, sin amenazar, pero te recomiendo buscar el libro. En el libro también te pongo, en el libro están estas 10 hojas, ¿no? Este libro lo puedes encontrar en Amazon. Lo más importante es que el libro trata y te ayuda a que entiendas a la contraparte como la persona más importante en la mesa. Eso lo que hace no es que los intereses de la contraparte son los más importantes en la mesa. Lo que te ayuda es darte cuenta de que si el otro es la persona más importante, vos podés utilizar empatía. Estratégicamente podés tener empatía. Podés comprender y podés adquirir todos los conocimientos que ellos tienen. Uno de los grandes problemas cuando no interpretamos a la contraparte como la persona más importante es que no la escuchamos, es que no la comprendemos. Y el gran secreto es que la persona que sabe más del otro es la persona que tiene más ventaja. Pero es insólito. Cuando vamos a la negociación, nos sentimos como que estamos en la negociación, nos sentimos como que es el momento, es el momento. Tengo que hablar, tengo que decir, tengo que ofenderlo, tengo que decirle esto. Me pegó, yo también tengo que pegar, que no se crea que yo soy menos. Y no es así. Si yo quiero que no crea que yo soy menos cuando me insulta, qué lástima que tenga ese tipo de reacción. Bueno, yo no me voy a sumar a esto. Hay otras cosas. A lo mejor tenemos un descanso en esta sesión. O sea, hay otras cosas que van a ponerte más en la altura a la cual vos querés estar. ¿No? Y esa es la forma. No te olvides, nunca temas negociar. Estos son siete pasos. Los siete pasos, ¿por qué? Porque tenemos que seguir el proceso. Tenemos que estar más preocupados por el proceso y no por el resultado. Y el proceso nos va a ayudar a que el resultado nuestro sea mucho mejor. O por lo menos conozcamos todo. Identifiquemos. Y una buena negociación, aunque no hayamos logrado lo que nosotros queremos, me sirve de educación para mi próxima negociación. Y para ir y lograr lo que yo quiero. Por eso, nunca temas negociar. Y te digo, todos los martes, los masterclass. Tenemos todos los martes acá desde Estados Unidos. Te recomiendo que bajes esta hoja, te suscribas y que compres el libro. Porque en YouTube, aquí en YouTube, hay más de mil videos que te explican todos los secretos de persuasión, negociación e influencia para todos los hispanos. Fuerte abrazo. Y vamos a ver ya este video. Quiero que lo veas sobre la empática historia persuasiva. Estos siete pasos de los que te hablo. Para que los tomes en contexto y para que veas cómo estos siete pasos te van a ayudar a vos a ser un mejor negociador. Obtener mejores sueldos. Obtener mejor relación. Tu señora, marido, con tus hijos, con tu empleador, con tu jefe, con tu socio, con tus clientes. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva para obtener mejores resultados.